Noticias a Tiempo TV 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 dentro de la asociación de abogados existen múltiples comisiones pero existen múltiples comisiones y lo voy a decir de boca entonces entiendo que las comisiones no son de boca los departamentos, las comisiones dentro de la asociación de abogados tienen que trabajar porque si las comisiones no funcionan no estamos en nada entiendo que no podemos tener personas imágenes decorativas y aquí lo que queremos es que se trabaje y si todos trabajamos en conjunto podemos como vuelvo y repito tener una mejor asociación porque la asociación no es mía no es de José Gregorio, no es del licenciado Falete es específicamente de todos y todos debemos velar por ella en Santiago lo único que tenemos los abogados es nuestra asociación el club o la asociación como tal no es solamente un club porque se establece múltiples parámetros dentro de la asociación que no es solamente un club porque a través de la asociación tú puedes canalizar una maestría para los abogados sumamente económicos entonces también en base a lo que tú estableces con el club hay espacio para crear comisiones deportivas que realmente funcionen para nosotros competir con los médicos con los ingenieros con cualquier otra rama Rómulo, por último motive el voto entonces ¿cuándo es la fecha para que sus colegas voten por usted? las elecciones son este 26 de junio del año en curso te exhorto a que voten por nosotros porque entendemos que podemos en conjunto hacer una mejor asociación de abogados en conjunto podemos hacer que funcione la asociación de abogados es tuya y como es tuya entendemos que podemos trabajar en conjunto porque esto es un asunto de todos yo solo no puedo hacer nada pero si todos nos unimos y trabajamos en pro de nuestra clase realmente podemos lograr grandes cosas gracias al abogado Rómulo Sánchez Cabrera el hombre está detrás de la presidencia yo también lo estoy apoyando así que vamos a votar por Rómulo tú no votas vota por un abogado señores vamos a hacer una pausa que me da la oye dura una pausa volvemos por favor síguenos en nuestras redes sociales Noticias a Tiempo TV